Continuamos con más en Levántate Bolivia y ya tenemos a nuestro invitado sentado en la mesa para compartir con ustedes el café de la mañana, el desayuno de la mañana, ¿verdad? Sí, señor, el primer alimento. Le damos la bienvenida al director departamental de Fiscalización y Recaudaciones de La Paz. Coronel Gonzalo Mercado, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido, coronel. Un placer tenerlo acá con nosotros. Ah, servimos algo caliente para disfrutar la charla. Querido coronel, ya han pasado 48 horas de que arrancó la inspección. ¿Y cómo evalúa usted estos dos días? Bueno, se ha procedido a la evaluación, obviamente, de los dos primeros días y nosotros consideramos desde el momento en que hemos implementado este nuevo sistema que es por reserva por Internet, de positiva, ¿no? Porque el primer día sí tuvimos algunos problemas, más que todo técnicos de señal del Internet, pero ya el día de ayer martes se fueron subsanando y también nuestro personal ya empezó a atender de mejor manera. ¿Cuántos vehículos ya ha inspeccionado? El primer día tenemos los datos que nos han ofrecido. Hemos llamado a los 1535 a nivel nacional. En el departamento de La Paz estuvimos en 690 vehículos, tanto en el centro, la zona sur y la ciudad del Alto. Ahora, coronel, ¿cuáles son los problemas que se han presentado y que han sido ya subsanados? Bueno, los problemas que se han presentado, obviamente, el sistema está diseñado por un determinado tiempo para cada vehículo. Entonces, por problemas de señal, no hemos podido imprimir el certificado de la roseta en el tiempo establecido. Entonces, hayan empezado algunos problemas en algunos puntos. Que se van arrastrando, digamos. Sí, porque ya no quería imprimir el sistema porque ya el tiempo estaba corriendo del próximo vehículo. Entonces, eso técnicamente, en el departamento de sistemas, en la dirección, han corregido ese sistema y el día de ayer ya no tuvimos tantos problemas. O sea, ¿era como un cronómetro que se tenía, que se tenía que cumplir el tiempo? Sí, o sea, el sistema está diseñado de esa manera, ¿no? Está cronometrado para cada vehículo. Entonces, en principio habíamos programado 10 a 15 minutos. ¡Uy! Entonces, no había señal, entonces el sistema, o sea, el tiempo ha seguido corriendo y cuando hemos querido imprimir ya el sistema no nos daba. ¡Ah! Entonces, ha sido uno de los problemas por falta de señal. ¿No es que no había, no es que falló el internet? No, el punto, un ejemplo, en el punto de la Plaza Humboldt tuvimos ese problema, ¿no? Nos indicaron de que en un determinado momento se nubló y la señal se volvió más lenta y no corría. ¡Ah! Entonces, pero eso ya hemos subsanado de, en sistemas de, para cada vehículo, para poder imprimir, hemos dado un margen más largo para no tropezar con esos problemas. ¿Cuántos vehículos se revisan por punto, por día, digamos? Bueno, quiero aclarar también, en un principio, como estamos implementando, hemos dado un margen más amplio. Es por eso de que deberíamos revisar en cada punto más o menos aproximadamente 54 vehículos. ¿Por día? Por día, ¿no? Y por latinamente vamos a ir ajustando el sistema para acortar ese tiempo y poder abarcar más vehículos. Y si, como estamos viendo, hay desactividad de parte de los señores propietarios, entonces tenemos ya cubierto toda esta semana en todos los puntos. Entonces vamos a ir ajustando un poco el tiempo y así mismo vamos a ampliar algunos puntos más. Bueno, coronel, los sistemas informáticos son permeables, de pronto son abiertos, pero algunos no entienden, no razona el sistema y dice, esto es blanco y tiene que, si no es blanco, no funciona. ¿Qué pasa, por ejemplo, y hay consultas que nos hace la gente, una persona que no hizo la anterior inspección, X o Z motivo, no tiene la roseta anterior, en esta oportunidad va a poder acceder? Porque hay una persona que me dice, no, no me deja programar. ¿Qué tiene que hacer? Sí, evidentemente muchas personas vinieron con esa queja, ¿no?, de que entran al sistema pero les sale el mensaje de que no está registrado el vehículo. Evidentemente, la gestión anterior, como era gestión 2013, habíamos nosotros, todos los vehículos hasta el modelo 2014, estaban exentos de inspección, en la gestión anterior. Es como en esta gestión. Los modelos 2015 están exentos de pasar esta inspección porque la inspección es correspondiente a la gestión 2014. Entonces, todos esos vehículos de la gestión anterior no están en el sistema, o sea, no están en nuestro sistema, pero nosotros trabajamos en red con el sistema del RUAT. Ah, ya. Entonces, la persona viene, nos trae el certificado del RUAT y con el número de la placa introducimos al sistema y en nuestra base de datos, obviamente, que no está inscrito. Es por ese motivo que en el mensaje sale el vehículo no registrado. ¿Y qué tiene que hacer? La primera persona es traernos una fotocopia del RUAT a la Dirección Departamental de Recaudaciones y esto igual, de la misma manera, a nivel nacional, a las direcciones, para que nosotros introduzcamos al sistema y lo habilitemos en el sistema. Entonces, posterior a eso, la persona ya puede hacer su... Es como no haber participado en las elecciones. Como no haber participado, exacto. Como estar depurado. Pero hay multa. No, no. Por si acaso. Y después, él es el roñoso, ¿no? No, pregunta a mucha gente. Ay, sí, el pueblo acaba de preguntar. ¿Qué pasa, coronel, con un vehículo que está, de pronto, en mal estado, está guardado en el garaje, no está pasando esta inspección? ¿La siguiente va a ser depurada o va a ser un procedimiento similar? Sí, hemos estado, se han estado presentando estos problemas, ¿no? Ha habido personas que han venido y nos indicaron, bueno, que por un lado, en ese tiempo de la inspección estuvieron fuera del país y que sus vehículos estuvieron en sus garajes o estuvieron en un taller mecánico. En algunos casos nos demostraron, inclusive, la boleta de pago que habían hecho en el tiempo establecido en el sistema bancario. Bueno, en esos casos nosotros les estamos habilitando automáticamente. Pero en aquellas personas que no han pasado la inspección porque realmente no han deseado pasar, no han querido pasar, obviamente, de acuerdo al Código de Tránsito, hay un artículo donde indica de que las personas que en el tiempo establecido no presentaron sus vehículos a un punto de inspección tienen una multa de 40 bolivianos. Ah, o sea, si reservas y no vas. No, 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 el que no hizo la anterior, el que no te presentaste, tienes un vehículo, digamos, en 2012, no te presentaste a la inspección, multa. No, corresponde. No tiene sentido. Claro, está bien. Ahora, tengo aquí una consulta, y en realidad es de Ricardo. Porque él hizo su inspección el lunes, pero tuvo problemas. A ver, Ricardito, vos cuéntanos un poquito para que el coronel nos pueda aclarar la duda. Exactamente. Bueno, esto fue en Llojeta, ¿no? Había este problema de la comunicación, posiblemente por el Internet. Entonces, bueno, se suspendió, por lo menos hasta las 10 y media que me tocó estar. Pues está bien. ¿Cuál va a ser la solución en este caso a futuro? Porque sabemos que la tecnología no siempre es al 100%. En caso de que nuevamente el sistema no funcione o el Internet se vuelva a colgar, ¿cuál va a ser la solución para la gente que no va a poder hacer en ese momento, a pesar de su reserva, esta inspección? ¿Se trasladará otro día? Como es cronometrado, como se tiene ya una lista de gente que ya ha reservado horario, ¿cuál será la solución que se pondrá, coronel? Perdón, antes de que conteste, coronel, pero al final terminaste toda la inspección. Sí, 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 ayer tuvimos la oportunidad. Ayer, martes. Ayer, martes, exacto. Ay, ya tienes todo. Ya tenemos todo. Ay, nosotros no. Pero a ver, ¿cuál es la...? Sí, bueno, el primer día tuvimos esos problemas por la falta de señal. No, porque ubicábamos un punto, estaba ya despachando bien y de pronto se cortaba. Entonces hemos tenido que mover la caseta donde mejor señal hemos tenido y... Ay, qué terrible, ¿no? Sí, es increíble, son. A ver, aquí, aquí. No hay señal. Acá, pero estamos en media calle, no importa. Ya, corre. Ponga así, ponga en colonos. Corte, ponga en colonos. Pero hemos instruido de que como está corriendo el tiempo, entonces ha procedido a la inspección tanto mecánica como eléctrica en ese tiempo establecido y obviamente estaba pendiente lo que era la impresión de la roseta. Es por ese motivo, de esa manera hemos subsanado momentáneamente, pero ahora ya hemos corregido los problemas. Ahora, ¿sólo la gente que receba por internet puede hacer su revisión? Porque hay gente que dice, yo no, por ejemplo, no sé manejar, mi suegro me dice, yo no sé cómo funciona esta cosa, pero va con su autito y se coloca en la fila y puede esperar un par de horas. ¿Pueden hacerlo también? Lamentablemente no, no vamos a dar curso porque el sistema está, se ha implementado de esa manera. Y esto yo quiero también concientizar, ¿no? Llamar a la conciencia de la sociedad y obviamente de los propietarios. Esto lo hemos hecho definitivamente con el propósito, por un lado, que la institución policial brinde un mejor servicio y obviamente más eficiente y transparente. Y por otro lado, dar más comodidad a los propietarios y definitivamente evitar esas largas filas que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, también llamar a los propietarios, no siempre esperar. Cuando uno indica, ¿sí? La inspección es de 90 días y todos esperan los últimos 30 días o los últimos 10 días. Entonces, es un problema para nosotros como para los propietarios. Hay un, perdón, coronel, pero ¿hay una cantidad establecida por punto para recibir gente ese día? Sí, como les decía, entonces, hemos, en todos los puntos está el horario, ¿no es cierto? Entonces, hemos visto ahora que en la semana, en la primera semana hasta el día sábado, todos los puntos ya están copados. O sea, si yo quiero reservar ahorita, no puedo. No puedo. Para esta semana. Entonces, el día de ayer ya hemos aperturado para la próxima semana.